Como gobernadora regional del Maule, no quería terminar el día sin pronunciarme por lo hecho acontecido hoy. Les manifiesto que fue invitada anoche a un recorrido por el nuevo hospital de Curicó, instancia que aprovecharía para solicitar su apertura, pero vinieron a poner una placa. No estaba a gusto y se notó. Se solicita una fotografía de la actividad. Resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo, del cual no soy parte. El senador levanta mi brazo en contra de mi voluntad. Le manifesté mi malestar. Todas las personas que han normalizado este tipo de situaciones deben entender que la sociedad cambió. Rechazo profundamente cualquier acto que atente con el respeto irrestricto de la voluntad de las personas. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad y los miles de mensajes de apoyo. Con o sin disculpas, ¿qué le digo a miles de niñas en el Maule, Chile, que viven diariamente situaciones de agresión o que son pasadas a llevar? Seguiré trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad.